Madurar es poder sonreír frente a una persona que un día te hizo llorar. Hoy vamos a hablar de eso, de esos maestros o maestras que vinieron a esta vida y que de alguna u otra manera nos han lastimado. ¿Para qué? ¿Por qué sucede esto? Quédate conmigo que hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Hoy vamos a hablar de esas personas, de esas que han llegado a nuestra vida, de esas personas que por alguna u otra razón nos han hecho daño, nos han lastimado, o por lo menos así lo vemos, de esas personas que nos han cuestionado, de esas personas que hoy en día a lo mejor siguen señalando nuestro pasado. ¿Necesarias o no nuestra vida? Ahora lo vamos a hablar, pero antes quiero pedirte lo que pido en todos mis vídeos, suscríbete a mi canal, suscríbete aquí que se vea, suscríbete a mi canal, ¿verdad que está bonita la flecha? Me la hizo mi hija. ¿Para qué? Para que en este canal, canal de las familias felices, tú te puedas suscribir, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que cada vez que yo suba contenido, tú puedas tener información sobre ello. Bueno, quiero hablarte de un tema que para mí realmente, y esto va a ser un poco de pensamiento hablado, de discernimiento sobre esa situación, de la que por cierto hablo en mi libro La belleza de tu pasado imperfecto, que te voy a dejar el enlace abajo, para que puedas ver todo lo que he escrito sobre lo que significa, ese pasado imperfecto que hemos tenido todos los seres humanos, donde nos hemos equivocado, donde hemos cometido errores, donde nos, no sé, hemos tomado decisiones de las cuales posiblemente antes o en algún momento nos hemos sentido mal y nos hemos sentido arrepentidos o arrepentidas de haberlo tomado. Y voy a irme exactamente a una parte de ese libro donde tengo un pensamiento bien interesante. ¿Te recuerda? Estamos hablando de esos maestros o esas personas que le llamamos maestros para sentirnos mejor, porque yo sé que a veces, y aquí entre tú y yo, muy en el fondo le llamamos de otra manera. Pero las cosas cambian cuando tú dices, bueno, me vino a enseñar algo. Yo sé que no es fácil, porque tú puedes decir, ¿cómo vino a enseñar esta persona a mí algo si lo que me hace es lastimarse, lastimarme, meterse conmigo? Bueno, hay personas que a veces llegan a nuestra vida para que nosotros nos aprendamos a valorar más, para que nosotros tomemos la decisión de ponernos de primero. Y a veces viene alguien que nos menosprecia, que nos maltrata de palabra, que nos dice cosas que no queremos oír y posiblemente dentro de todo ese aprendizaje, porque cada quien tiene que buscar el suyo. Pero a mí ahora lo que se me ocurre es decirte, quién sabe si alguna de esas personas nos lo está diciendo, para que aprendamos a valorarnos, ponernos de primero y decirle a personas como ella, muchas gracias, chao contigo, sigo adelante en mi vida, pero no voy a permitir que nunca nadie, por mucho amor que yo sienta, me venga a lastimar. Uno no sabe los mensajes que trae y eso te tocará a ti aprenderlo y discernir sobre ello. Mira, yo tengo acá en uno de los pensamientos que está en el libro que escribí, dice, no todas las asignaturas de la escuela nos gustan. Y esto yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo, con este pensamiento. Escucha bien, no todas las asignaturas, asignaturas, perdón, de la escuela nos gustan, ni todos los maestros tampoco, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Te ha pasado? Había algún maestro, algún profesor que no te gustaba, que te caía mal, que te daba miedo, que no sé, algo, siempre hay una asignatura que no nos gusta, o un profesor, profesora, maestro, maestra que no nos gusta. No, no podemos ocultar esto con un dedo. Y luego dice así, pues así sucede en la vida. Hay personas que vienen a enseñarnos lo que no nos gusta. Qué interesante esto, que vengan personas a enseñarnos lo que no nos gusta. De hecho, en este capítulo, comienzo diciendo esto, fíjate. Este capítulo es el capítulo 4 y se llama Mis Maestros del Dolor. Recuerdo que estoy hablando del libro, este libro lo escribí, La Belleza de tu Pasado Imperfecto, un libro que muestra ese pasado imperfecto que todos los seres humanos tenemos, pero que lo escribí con la finalidad que le dieras otro sentido a tu vida, que le dieras otro sentido a esos recuerdos. Mira cómo comienza este capítulo con un pensamiento mío que dice así, Gracias por mostrarme con dolor lo que no debo hacer con los demás. Y entre paréntesis pongo, dedicado a mis detractores. Te lo repito, gracias por mostrarme con dolor lo que no debo hacer con los demás. Entre paréntesis, dedicado a mis detractores. Firma Robinson González. Yo creo que esas personas que han venido a nuestra vida, que han venido, que se han acercado y de alguna u otra manera nos han señalado, nos han cuestionado y también tenemos que estar claro que lamentablemente nosotros somos maestros, pero esto te lo voy a enseñar, esto te lo voy a hablar dentro de un ratito. Nosotros también somos maestros de otras personas. No te creas que no podemos nosotros sin querer, sin intención, ser personas que a lo mejor hagamos daño a otros, pero sin ninguna intención. Pues así como tú sabes que tú sin intención, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, que sin intención hemos lastimado a alguien, también sucede con otras personas que sin intención nos han lastimado a nosotros. ¿Pero por qué sin intención nos lastiman? Seguramente algo tenemos que aprender. Porque por algo nos lastimó eso. Y esto lo sabemos todos. Como dije unos días en uno de mis programas de radio, hay aprendizaje que nosotros, bueno, ya todo el mundo habla de eso. Tú te vas a un sitio a comer y ya todo el mundo te habla. Tú escuchas que todo el mundo sabe lo que te estoy diciendo. Todos saben que las personas son reflejo de lo que tú eres por dentro y bla, 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 bla. Pero muy poca gente lo aplica. Muy poca gente realmente se sienta a pensar qué es lo que realmente se quiere decir con esto. Yo lo que te puedo decir en este instante es que hay personas a tu alrededor que te han lastimado y que tú vas a tener que aprender el mensaje que te están dejando esas personas. Y luego que lo aprendas van a suceder estas dos cosas y no te olvides de lo que te voy a decir. Presta mucha atención. Cuando tú aprendes la lección, cuando tú aprendes el mensaje que esa persona te está dejando, van a suceder dos cosas. O esa persona cambia o esa persona se aleja. Pero ya no ocurre que es tu aprendizaje. Y como ya no es tu aprendizaje, porque ya la lección está aprendida, van a suceder esas dos cosas. O tú ves que esa persona de repente se va de tu lado o ya no te ve más, ya no te habla más, ya no se mete contigo. Es como que si ya no fuera su punto o tu foco, fueses tú, ya dejará de hablar de ti para hablar de otra persona. Pero ya de ti no hablará. ¿Por qué? Porque ya no es tu lección. Esa es una. O simplemente se va a ir, se va a desaparecer. O sea, o cambia. O sea, es que no hay otra opción. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que cuando nosotros entendemos que estos seres humanos, como nosotros, han venido a este mundo, han venido a esta vida, también a ser maestros de la nuestra, ¿ok? Que han venido a enseñarnos a nosotros. Cuando nosotros logramos recordar lo que nos enseñó, si lo aprendimos, no recordaremos lo que nos enseñó con ningún tipo de emoción, ni con tristeza, ni con rabia. Podremos hablar de esa persona sin ningún tipo de emoción. Si nosotros nos mantenemos recordando a esa persona con la emoción viva de la rabia o la tristeza, la lección no está aprendida. Por eso comencé diciendo que la madurez es recordar, perdón, poder reír delante de una persona que un día te hizo llorar, para poner un extremo realmente de lo que significa el aprendizaje. Entonces ya no hablamos de perdón, hablamos de aprender, que es muy distinto. No solamente estamos hablando de perdonar, estamos hablando de aprender, porque cuando yo aprendo la lección que una persona me dio, no tengo por qué olvidar la causa, o sea, ¿quién lo generó? La persona que olvida la causa, la persona que olvida quién genera una lección, puede que esté olvidando la lección, y eso es precisamente lo que no queremos. O sea, yo no quiero olvidar la lección, yo quiero recordar la lección, yo lo que no quiero es, recordarlo con ninguna emoción de por medio, yo no quiero recordar con rabia, yo no quiero recordar con tristeza, yo no quiero recordar con miedo, yo no quiero recordar con ningún tipo de emoción, a esa persona o a ese momento, yo lo que quiero es aprender la lección que me dejó ese momento. Entonces, olvidar el momento, o olvidar a la persona, yo creo que no es necesario, yo creo que no es necesario, porque estarías olvidando lo que te enseñó. Lo que tenemos que hacer es, recordar la situación y a la persona, sin que ya nos genere alguna emoción. Y es ahí, cuando utilizamos aquella frase, que mucha gente del desarrollo personal utiliza, que dice, entonces ahora te perdono, te perdono, y te libero de ser mi maestro. Claro, ya le liberas, porque tú aprendiste tu lección, te hiciste responsable, de lo que tenías que aprender. Y mira, yo soy, y escucha bien esto, yo soy tolerante cero, tolerante cero, o cero tolerante, ante el maltrato físico, ante la violencia de género, ante el maltrato dentro del hogar, o sea, en ninguna, de ningún tipo, ni psicológico, ni físico, no, cero tolerante. Cuando una persona, recibe un maltrato dentro del hogar, ¿qué significa aprender de ese maestro o maestra que le enseñó? Que te tienes que valorar de primero, que no puedes permitir una segunda oportunidad, y que te tienes que valorar a tal punto de que no hay segunda oportunidad ante un maltrato físico, y mucho menos un maltrato psicológico, que eso cuesta un poquito más, y esto daría para otro programa. Pero esa es una de las cosas, por ejemplo, que también puede enseñar una de estas personas. Yo no estoy diciendo que sean maestros, y que sean necesarios en nuestra vida. No, 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 para nada estoy diciendo eso. Pero si estoy diciendo que en el momento en que una persona recibe un maltrato físico, no, no, hasta aquí me pongo de primero, y eso es un aprendizaje. No tengo por qué esperar el segundo maltrato, ya está. Eso es lo que le he dicho yo a mis hijas, por ejemplo, y a mis hijos también. Porque hay que enseñar a los dos, a mis hijos y a mis hijas, para que ninguno sea ni maltratado, ni maltratador o maltratadora. Ninguna de los dos, esos valores los venimos enseñando desde casa, desde muy pequeño, lo han visto como ejemplo en el hogar, siempre tanto de su padre, de su padre como de su madre. Entonces, todo, todo siempre va a dejar una enseñanza. Todo en esta vida va a dejar una enseñanza. Todas esas personas que hace que se te hinchen las venas, que hace que tú te sientas incómodo, o incómoda, que la respiración se te ponga agitada, que tú digas que me cae mal. Hasta esa persona que te cae mal, por alguna razón te está cayendo mal. Busca el mensaje. Busca el mensaje. Cuando consigas el mensaje que esa persona está trayendo a tu vida, entonces entenderás por qué apareció. Corregirás, porque un aprendizaje viene por algo. Un aprendizaje viene para que tú pases de lección. Aprendes, pasas de lección. No aprendes y repites de lección. Así de sencillo. Entonces, cuando tú aprendes el mensaje y te das cuenta de lo que sucedió, no tiene por qué aparecer otra persona igual en tu vida. No tiene por qué. Hay personas que tienen, dicen que tienen muy mala suerte en el amor, porque se le repite la historia dos o tres veces. No has aprendido nada. No has aprendido, porque entonces la segunda persona que elegirías no sería igual a la primera. Para nada. Sería completamente opuesta. Pero cuando no, y estoy hablando en relaciones, pero cuando nosotros aprendemos de verdad de una relación, cuando aprendemos de verdad, no tiene por qué repetirse, no tiene ni por qué romperse, pero si aprendemos bien de una lección y es necesario que tú en algún momento pues abandones esa relación para iniciar a otra, la otra no tiene por qué ser igual para nada si aprendiste de la primera. Cuando se aprende, no se repite la lección. Y cuando aprendes la lección, la persona que te la enseñó o cambia o definitivamente se va de tu vida. Recuerda que soy Robinson González, el escritor de los libros que aquí tengo todos. Bueno, aquí tengo tres de los nueve libros escritos. Aquí está el libro de oro de un lugar feliz, el libro de oro de una pareja feliz. Y hoy te estoy hablando de este libro, que es uno de mis favoritos, La belleza de tu pasado imperfecto. Recuerda suscribirte a mi canal. Si no le has dado suscribirse, tienes que darle ahí a la campanita, mírala, pero es que ahí está, ahí está el botoncito de suscribirse, está ahí y está la campanita. Recuerda que voy a estar subiendo contenido diario, todos los días voy a estar subiendo contenido diario para que puedas tener información sobre cómo tener tú una relación de pareja, una relación del hogar armónica, espectacular, como merecemos todos los seres humanos, porque esa es la idea. Que vivamos en tranquilidad, que vivamos en paz. Abajo te voy a dejar más información de todo lo que es mi escuela, para que puedas estar en cualquiera de mis cursos, incluso online. Y recuerda, hay aquí más vídeos, aquí más vídeos, y recuerda que en tu casa y en la mía tenemos que ser felices porque nos da la gana. Chao.